Que rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Un té pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como nati Dímelo papi, papi Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati, la con bici no son Gucci Tú sabes que son Versace y si me matas yo te mato Dile a tu gato, la cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina si le metes bellaco Tú que eres duro, yo te doy duro Tú que eres duro, todas las cortas sin seguro Las cuarenta en los mahones, cabrón yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Y sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato, cabrón, nunca pega Y conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Tú que eres duro 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 Gracias por ver el video.